muy buenos días buenos días familia de youtube y pues el whatsapp del facebook normalmente este bueno pues aquí están los resultados de la de la resiembra del café y mi papá lo estaba lo estaba llevando a cabo todo este trabajo a medias por lo que pasó con él pero bueno muchas gracias a mis hermanos que ahí está echándole ganas a la resiembra del café prácticamente ya faltaba poco para terminar de arresembrar ya que las las matas grandes que se ven allí este en la plaga la plaga terminó este con la con parte del café porque si se da la la lo que es la la esta la cerecita verdad si se da pero se le mete un gusanito y ya prácticamente no sirve no sirve el café ya y afortunadamente todavía hay algunas que que si están madurando el café y bueno mi papá era lo que él quería que tener un café resistente a la plaga y se estaba comprando se estaba comprando y él estaba estaba plantando y bueno pues y bueno pues se sigue está siguiendo con este trabajo y pues que acá de este lado pues pues que su servidor trata de echarle ganas pues aquí los dejo con estas bonitas imágenes es una huerta muy productiva muy productiva que que nos nos ayudó mucho la salida adelante prácticamente eso es un poco difícil diría yo cortar el café no no es cosa básica muchas de las muchas o varias de las veces este nos ganó la huerta que hay un tiempo de maduración y luego después en empieza a secar y una vez que empieza a caer pero como como daba demasiado café no lo podíamos cortar todo y ya está estoy yo de más grande y ya más grande las filas y una vez y logramos cortarla toda salida demasiado café y gracias a ese café este este mi papá no podía comprar este lo que necesitábamos esta huerta la fue construyendo poco a poco o sea de plantar y esa huerta fue la que nos sacó adelante y pues bueno ya las matas se cansaron y bueno les cayó la plaga ya pero ya se está resembrando y bueno vamos a seguir echándole ganas y ánimo 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 que tengan bonito día bonito día y bueno ya es y y y y y y y